Música Hola a toda la gente del vapeo, soy Armadi el flaco vapeador y hoy os traigo un vídeo que es un poco diferente a que si cacharros y monólogos y tal porque tampoco es una ciencia cierta, pero casi y es que se ha dicho, y no pocas veces, en todos los círculos de cuando se hacen quedadas, redes sociales y tal que los líquidos tabaquiles están mejor en tanques, en RTAs, que en RDAs pierden y yo era uno de los que lo dicen ¿Por qué? Bueno, estos sabores de tabacos quizás lucen un poquito mal con resistencia un poco más alta, con una forma más parecida a lo que era fumar un cigarrillo lo que es tener un recorrido en el propio tanque con un poco de menos aire de la cuenta lo que se lleva ahora, lo que es el MTL, vale y entonces en un RTA todo esto pues por lo visto influye en el sabor la propia campana, que si una camisa, que si una cosa que tapa, una pieza de más que tapa la campana el recorrido que se hace hasta llegar al drift pues son cosas que están ahí, que posiblemente la gente que ha experimentado tanto bueno, yo también, pues hemos visto que sí, que si metes un tabaquil en un RDA y que encima es con mucho aire y que encima tiene mucho hierro la resistencia y es muy baja y tal pues es como que no es para eso, ¿no? El RDA se asocia, o yo mismo lo asocio más, a vapear líquidos dulces líquidos de pastelería son líquidos que cuanto más hierro tenga y más caliente salga el vapor y más caña tenga, pues es como que están hechos esos líquidos para vapearlo así pero los tabaquiles, ¿los tabaquiles? ¿qué pasa con los tabaquiles? pues los tabaquiles si los metes en un RDA aunque sea una resistencia media, baja pues siempre va a salir directo la campana aunque tenga una resistencia, digamos, más flanderiana que un Zurdorium pero si juntamos resistencia flanderiana y poco aire con eso, eso ya vale para que estén bastante mejor los tabaquiles en RDA ¿y por qué no voy a disfrutar yo los RDA? si a mí me gustan los RDA, me gusta el concepto RDA no tienes piezas, es más fácil poner la resistencia, más rápido no tienes que estar, que se te puede perder una pieza que se te puede romper el Pyrex o Pyrex y es verdad que molan son más discretitos, más chiquititos, estéticamente molan y yo no lo disfrutaba tanto pues porque no había dado con la configuración para el rollo tabaquil pero ahora he dado con ella, he dado con la tecla he conseguido hacer de un RDA un dispositivo electromagnético que me puede proporcionar mis sabores de tabaco perfectamente es verdad que la mayoría de RDA actualmente están enfocados al cloud chasing que es el hacedor de nubes que quiere nubes por toda la casa o convertir su casa en Londres en un día de niebla o lo que sea pero están saliendo desde hace un tiempo bueno siempre ha habido atos de dripeo que son del tipo Flander, discreto, tal pues ahí es donde van bien los tabaquiles probablemente donde se disfrute más un tabaquil aunque haya gente que diga no, yo lo disfruto en cualquier momento y en cualquier resistencia y tal sí, pero no este, este ato es el no name, ¿vale? el no name es un ato que yo lo tengo desde hace un año o cosas así y nunca me dio por sacarlo en vídeo ni nada pero este ato es single coin tiene esta entrada de aire que ya es cerrada pero puedes ponerle esta otra entrada de aire que es un puntito, un puto puntito que con una resistencia alta pues te puede dar un sabor para los tabaquiles muy bueno y si le metes 6 de nicotina con una resistencia de 1.20 como tengo yo ahora chapo porque es que esto es lo que hace que se disfrute un tabaquil MTL en dripeo mayormente hablo por mí hablo por mi gusto hablo egoístamente porque soy yo pero es que yo creo que no hay mejor forma esto no es subjetivo no hay mejor forma que vapear en un aire así de reducido pues tenemos ver ser que es RDA ADMITS RDA MTL tenemos un Spiel Revolution que revoluciona mucho en redes sociales relacionadas a los tabaquiles como el grupo de los tabaquiles del vapeo de Facebook que lo tiene varias personas y básicamente es algo muy parecido a este No Name Plugin que es el modelo que tiene una ventilación así una cosilla que sea muy discreta que se parezca más a la calada de un cigarro antiguo porque el vapeo en sí es eso es el sustituir los cigarros antiguos los analógicos los palitos de cáncer los cigarrillos como lo quieras llamar por una sensación que es parecida con sabores que te pueden recordar como los tabaquiles y entonces pues hay gente como yo que dice llega la hora del café llega la hora de tomarte una cerveza llega la hora de tomarte después de comer algo lo que sea no te apetece vapear fresa por lo menos a mí así que siempre se ha visto el tema de que uno vapea tabaquiles con su tanque y que se lo monta y tal y que el RDA está como hecho para por lo menos en los últimos años hecho como para hacer el bruto pues no no hay un montón de datos que están saliendo de dripeo para eso también hay datos de calada restringida que si el Citadel este o el Sentinel el Sentinel si lo tuve que si los Hadali los Henteon pero todavía a veces yo echaba en falta algo más cerrado que un Henteon y más todavía que un Hadali pues son estas pequeñas cosas que dice uno mira yo vapeo tabaquiles mayormente y luego vapeo dulces pero los tabaquiles mayormente los quiero vapear en un en un algo así como estamos hablando ¿no? como lo de tipo cigarrillo pero se olvida la gente de que nos gusta también algunos usar RDA por las ventajas que he dicho y usar BF por las ventajas de no tener que ir goteando y ahora voy a entrar en una cuestión un poco puñetera las botellas las botellas aquí en un BF estas botellas son muy importantes para mí han sido el hecho de que yo no haya disfrutado más del BF hasta ahora porque el hecho de que una botella te la compres y la huelas y ya huela a zorruno eso ya no mola y cuando el zorruno no se quita tampoco mola y cuando empiezas a pensar que ya se ha quitado ese olor a zorruno tan pestilento tan asqueroso tan industrial ¿no? del plástico del macarrón ese de los cojones que lleva la botellita BF cuando parece que está perfecta le echas tu líquido está bapeando vuelve el zorruno entonces yo he tenido que ingeniarme con a ver cómo le quito yo ese sabor a mierda a las putas botellas y y ya daba igual si las pedías en China o en tiendas españolas si viene a guardar huele a guardado y si viene guardado sabe a zorruno métodos decirle siempre al tendero de tu tienda que por favor si tiene una máquina de ultrasonido que en muchas tiendas de vapeo las tienen que por favor te la pasen por máquina de ultrasonido si no pues coge la puta botella la rellena de alcohol de la curada las heridas la deja en un vasito con el macarrón puesto todo todo y que se impregne por lo menos una noche y luego claro luego no vas a echarle tu líquido donde ha habido ese alcohol tan grande luego la puedes meter en el lavavajillas en los pinchitos estos que hay en todos los lavavajillas la metes el macarrón con su argolla metálica lo metes donde los cubiertos y cuando esté terminado el proceso ya la montas esta la botella limpia y se supone que así no debería de olerte o de saberte a nada de zorruno también tienes la opción de pasarla de hervirla de hervirla un par de minutos o tres ahí cocinándola le vas dando así con una palita o algo para que se quede quieta no salte no flote y con esos métodos puede valer olvidado de pastillas de dentadura de esta de los viejos porque puede aportar sabor a esas pastillitas que es un sabor peculiar olvidaros de de enjuagarla en agua caliente con jabón y tal como se la dan otras cosas que si valen para esas otras cosas pero para la botella no porque las botellas son una puta mafia o eso o que yo soy de morro fino ¡MORRO FINO! pero yo antes estos métodos no los tenía no tenía yo el acierto del todo de lograr quitarle el sabor al completo a la botella entonces iba vapeando y me venía ese olor a plástico de plástico industrial y me daba tanto asco y no me gustaba y la limpiaba otra vez y sabía otra vez el plástico y digo mira que me gusta lo que es el sistema de la botella dándole por el culo literalmente al ato para que tenga su líquido pero es que la botella me cago en su... empecé a investigar a probar método de limpieza de botella y tal y ahora sí llego a un entendimiento porque llegué a enfadarme tanto que dije ya no quiero más BF paso los vendí regalé a algunos las botellas de los cojones algunas tiré a tomar por culo y las botellas y su... otra vez pero uno no se cansa uno quiere le gusta uno le puede atraer los sistemas BF con RDA por estética o por el sencillez la sencillez del mecanismo la autonomía que te da ahí con tu botella son pequeñas cosas que me gustan y por qué me iba a rendir yo por qué no puedo yo vapear en BF pues ahora estoy vapeando bien en BF hombre mis tanques favoritos que si el Hurriquen el Ami el... el... el este el Merlinson mi Santísima Trinidad pues lo van a hacer siempre pero algunas veces también quiero meter mi vapeo diario en BF para churrar botellas pero si es verdad que a veces cuesta dar un poco con la botella adecuada porque yo digo a veces se le quedan los sabores de fábrica de plástico de mierda y de tal que no se va ni a base de insultos y ahora os quiero enseñar también dónde estoy befeando con estas historias en el RSQ es el mismo RSQ que hace un año y pico le hice un vídeo o sea mola mucho yo creo que a la gente le va a gustar y le va a dar tranquilidad que lo enseñe porque cuando un revisor de YouTube hace un vídeo para revisar un mod un equipo o lo que sea lo normal es que lo haya testeado varios días una semana dos vale casi nadie la verdad pero ¿qué pasa con ese dispositivo después de X tiempo? después de 3 meses 6 meses un año pues después de un año y pico ese es el mod BF electrónico que me ha demostrado mejor durabilidad resistencia electrónica prueba de golpe rendimiento funcionando como el primer día los propios imanes de la tapa lateral magnética siguen sonando tan guay como siempre pero lo enseño también dicen que la electrónica es acuática o que está a prueba de agua eso no lo quiero comprobar porque y si no ¿sabes? y si no dicen que sí pero y si se me rompe pues paso entonces lo que os puedo decir más parecido a prueba de bombas es que se me han chorreado a veces alguna botella pues la vez la he puesto mal lo he tenido una meada monumental y aquí sigue el campeón en autonomía no es tampoco de los más grandes quizás ese es el fallo que he ido siguiendo bien viendo con el tiempo pero eso lo hacía prácticamente desde el principio que en autonomía pues hay algunos mods pues que parecen que aguantan un poquito más este también tiene unas lucecitas que si se las quita pues aguanta madre mira las lucecitas pero se las puse para noche buena lo dejé ahí encima de la mesa con todas las lucecitas y no veo lo bien que lo pagamos todo en fin que como siempre como siempre lo que le quieras meter según el hierro que le metas pues te va a durar más te va a durar menos si lo vas a usar con cantal simple y vas a vapear a 20 30 vatios 30 y tantos vatios pues te va a durar casi todo el día casi todo o a lo mejor a media tarde ya te pida si estás en modo chupete te pida un cambio de pila o puedes usarlo si quieres hasta los 80 vatios que 80 vatios te va a dar muy poco y meterle una zurra de la hostia con un ato de la hostia y cambiar más a menudo de pila todo esto de la autonomía también es muy personalmente no podría achacarle mucho podría achacarle que deberían de haber sacado uno completamente silver con esta fibra de carbono silver porque a mí es que no me gusta tanto esto que sea negro pero ya me he acostumbrado y entonces le perdono RS yo te perdono pero no os creáis que he hecho de las mías para quitarle todo el vinilo este porque realmente esto es parece que no pero es una pegatina que es muy buena porque es un vinilo muy bueno tal pero es una pegata hace así y se la quita no la quiero enseñar ahora porque ya ha cogido bien la forma ya se la quita una vez y a lo mejor ahora de ponerla y quitarla pues ya no pegaría igual cuando se la quita se queda como el resto el color todo igual pero se queda con los agujeritos de los imanes queda muy feo entonces yo traté de ponerle algunos vinilos que vi no le quedaban bien recortaba vinilos se los ponía y al final que era más chapuza que otra cosa bueno el que conozca mi silvermanía pues si tiene por ahí un remedio que me lo ponga en los comentarios pues hasta aquí con el tema de hoy que era vapear en tabaquiles BF, RDA, etc y volver a decir que el RSQ se ha comportado muy bien y el modo BF que más me gusta electrónico los mecánicos no me gustan pero bueno digo electrónico porque tengo que decir se nos ha quedado clara dos cosas lo primero que se puede vapear perfectamente en RDA, BF con la configuración adecuada lo estaba aquí les digo y segundo que el RSQ está a prueba de bomba si hay alguien que quiere que le recomiende un BF electrónico y no le importa que tenga ya un año y pico en el mercado y tal pues el RSQ es tu amigo a mi hijo un saludo a toda la gente de las redes sociales relacionadas al vapeo otro saludo para todos mis colegas de la zona de Benalmádena Málaga y otro saludo en especial para todos mis surmanos amigos de Foro Coches hasta aquí os doy la chapa y otro saludo a la chapa y otro saludo a la chapa